Magos Magos Estoy aquí arriba Magos Brujas Sátiros, faunos, súcubos, íncubos Es el momento de prestar atención porque vamos a hablar de algo de un tema que nos concierne a todos vamos a hablar de hechizos y brujería ¡Gracias! Gracias por todo mi amor gracias por tanto calor no tengas miedo pues todo irá bien aunque me veas llorar te debo tanto mi amor te quiero pedir perdón por no saber como hacerte feliz por marchitar una flor nunca me digas adiós feliz en una canción nuestros caminos se separan hoy buen viaje sé muy feliz vamos a buscar todo lo que he perdido me alejo de ti a encontrar al que fui la suerte me sigue pero yo ante el héroe yo no puedo cuidar ni de mí quizás de hechizos que duerman las penas quizás de pocinas para olvidar si la mujería es capaz de curarme ¿dónde la puedo encontrar? muy bien muy bien dime dónde encontrar en otros besos de ahogar pues en tus brazos yo siempre dormí y me olvidé de sufrir solo dime por dónde estarás y si te puedo llamar pues tengo miedo si vuelvo a caer y no me sé levantar y no me sé levantar cuando me sale no quieras al alma tanto esperará que llegue el adiós cuando me sale me dan un paso a un beso que muere de miedo sin ti hey dime dónde encontrar en otros besos de ahogar pues en tus brazos yo siempre dormí y me olvidé de sufrir solo dime por dónde estarás y si te puedo llamar pues tengo miedo si vuelvo a caer y no me sé levantar 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 y te puedo llamar y te puedo llamar y a la casa no me sé levanto ¡Gracias! 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 Sé que hay un lugar donde encontrar Otro camino aunque sea sin ti ¿Quién me chiquitara para olvidar Que nunca supe cuidar de un amor? Dime en dónde encontrar En otros besos mi hogar Pues en tus brazos yo siempre dormí Y me olvide de sufrir Solo dime por dónde estarás Y si te puedo llamar Pues tengo miedo si vuelvo a caer Y no me sé levantar 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 Gracias.